Amigos si quieren conocer las mejores noticias y el minuto a minuto de cada partido no se olviden de descargar OneFootball es la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional, está disponible en todas las tiendas de aplicaciones de Android y IOS, es completamente gratuita. Después de 100 juegos junto a ustedes, después de 100 anécdotas desde que iniciamos este proyecto junto a ustedes, solo me queda más que agradecerles, más que decirles muchas gracias por estar aquí con este canal, con este proyecto que cada vez crece más y es gracias a ustedes. Amigos si quieren conocer las mejores noticias y las mejores noticias y las mejores noticias. La solución que yo tengo con este canal es transmitir lo que yo siento, transmitir mi perspectiva de cada juego del Club América y de sus aficionados. Veía lejana la posibilidad de llegar a 100, de hecho para los que nos siguen desde el principio, la primera gran meta fue llegar a mil suscriptores y esa meta la tuve para poder viajar a Japón. Ustedes recordarán los videos que hicimos allá en Japón, nos fuimos con muchísimos, más que mil. Ya estamos en el aeropuerto y aquí va a comenzar el viaje del crema soy a Japón. Bienvenidos al estadio de suíta. ¡Aquí esta noche! ¡Águidas! ¡Águidas! No grabé llegada, no grabé nada porque no traíamos boletos. Entonces lo que hicimos fue colarnos. Y eso fue importante porque ha venido a crearnos una confianza, una estabilidad dentro del equipo de trabajo, al cual también tengo que agradecer. El que da aquí la cara soy yo, pero hay un equipo de trabajo que también está ahí trabajando duro, que tiene ideas, que comparte, que dice que a veces no le gusta salir a cuadro, pero que ahí están. Aquí en este canal no buscamos ser famosos, no buscamos una fama efímera. Buscamos el éxito con ustedes, transmitir esos sentimientos que nosotros tenemos hacia el club. Somos un puente entre el club y ustedes. Tratamos de construir ese puente a base de sentimientos, a base de confianza, a base del amor que se tiene. No ha sido fácil, yo sé que no ha sido fácil. Ha costado mucho trabajo construir este proyecto, mucho sacrificio, del cual no nos arrepentimos y al contrario queremos más para construir más de esto. Nos parece importante que ustedes confíen en nosotros, que nos vean como un proyecto totalmente diferente a lo que está ofreciendo el mercado. El mercado está lleno a veces de mucha basura, de mucho contenido repetido, de mucho copy-paste en las publicaciones. Y eso es lo que nosotros queremos tomar como bandera, el que nosotros creamos nuestro propio contenido para así acercarlos al club, que es lo más importante. Aquí yo mañana no puedo aparecer a cuadro, podría estar alguien más. Mi intención es crear algo muy grande en donde el americanismo se sienta cobijado y se sienta parte de esto. Mi intención es crear algo muy grande en donde el que nos arrepentimos y se sienta parte de esto. Mi intención es crear algo muy grande en donde el que nos arrepentimos y se sienta parte de esto. 100 juegos han representado horas sin la familia, han representado horas de traslados, han representado malas comidas, pero han representado también muchas risas, mucha convivencia, muchas grandes anécdotas con amigos. El viaje a Japón, uno de los más importantes, el de Costa Rica, el de Canadá y esa congelada que nos pusimos. Todos los estadios que hemos visitado durante estos 100 juegos en el país. Faltan muchas cosas, aquí no se termina nada. Comienza y se sigue formando algo importante, algo que de corazón les digo muchísimas gracias, muchísimas gracias por esto, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por dedicarnos esos minutos en cada video. Muchísimas gracias por todos esos comentarios de aliento y también por los comentarios que nos tiran. Eso hace que construyamos un mejor canal y un mejor proyecto. Muchísimas gracias por cada like, no vivimos de los likes, pero sabemos y vemos la respuesta de ustedes. Muchísimas gracias por compartir todo lo que publicamos. Ahí se refleja el verdadero trabajo que hacemos. No somos los mejores, pero luchamos todos los días por llegar a ser un mejor proyecto y un mejor canal y por ser la mejor ventana del americanismo al mundo. Este proyecto no solamente lo construyo yo, lo construimos todos. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por estar ahí, por aguantarnos nuestras tonterías que hacemos. Y vienen más cosas, muchísimas más cosas, pero poco a poco este proyecto va creciendo. Para ser el mejor, tienes que aguantar. ¡No te creas, cabrones! ¡No me dame la puta madre!